Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el anterior vídeo estuvimos viendo, pues eso, el reto de poner los países de Oceanía. Los he puesto todos, es decir, que podría hacer los 193 países, 195, si cuentas a Palestina y el Vaticano, ¿vale? Y lo que comentaba en el vídeo anterior, que donde más problemas tenía era en Oceanía y en el Caribe. ¿Vale? Ahora, Dominica, no confundir con la República Dominicana, ¿vale? Esto es la República Dominicana y Dominica, si no me equivoco, ¿vale? Porque esto es Santa Lucía, este es Dominica, en teoría. Vale, muy bien. Ahora, Granada, o Grenada en inglés, ¿vale? Es decir, está cerca de la costa de Venezuela, pero no tanto como tenía y Tobago, ¿vale? Por tanto, lo ponemos aquí. Antigua y Barbuda, ¿vale? Vale, aquí tenemos dos que son compuestos. Aquí está San Cristóbal y Nevis, o San Kitsch y Nevis, o algo así, y esto es Antigua y Barbuda. Vale, Cuba. Las Antillas mayores no representan mayor problema. Las Bahamas, muy cerca de Florida. Jamaica, pues también. Ahora, San Piensen y Granadinas. Pista. Si aquí está Granada, San Piensen y las Granadinas, pues están cerca. Ahora, Santa Lucía. Está como en medio, ¿vale? Aquí. República Dominicana. Aquí siempre me lío un poco. Sí, esto es Haití y esto es la República Dominicana. Estoy seguro, ¿eh? Sí. Sí, 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 vale, vale. Haití es como el más pequeño. Haití. Comparten. Esta es la isla de la Española, que se dividió en dos. ¿Vale? Aquí, digamos, una antigua colonia española y una antigua colonia francesa. Haití también el país más pobre ahora mismo de toda América. Barbados, un poco el que está más separado, ¿no? De estas antillas menores. Vale. San Quich y Nevis. En castellano, San Cristóbal y Nevis, que está aquí. Está más al norte. Trinaito Vago, al sur. Vale, bueno, pues parece que lo tengo más o menos claro. Entonces, pues bueno, igual sí que podría ir a por los 195 sin fallo, que sería como mi reto. Antes, en otro vídeo, hice el 90% de acierto, básicamente porque fallé en estos países. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que sí que podría conseguirlo. Venga, hasta luego. Que vaya bien. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!